Iniciamos la actividad deportiva hablando del actual campeón, los Salvos de la Alianza. ¿Qué es lo que sucedió en el primer día de entreno de los Paquidermos? Veamos en el siguiente informe. Los Salvos de la Alianza comenzaron su preparación para el clausura 2018, donde buscarán el bicampeonato. El actual campeón inició su acomodamiento físico en el complejo deportivo de Santiago de Izaguangos. Las principales novedades en el primer día de práctica fueron las ausencias de los extranjeros que no han regresado al país. Hablamos de Gustavo Guerreño y Darío Ferreira, mientras que Luis Inestrosa tampoco estuvo y se desconocen las razones de su ausencia, por lo que se vendrá una multa para el colombiano. Rostros nuevos no hay en el plantel capitalino. Yo creo que es normal para la época después de dos semanas de vacaciones, un reacondicionamiento que va a tener el equipo en estas dos semanas, porque no se le puede llamar pretemporada, dos semanas de trabajo que vamos a tener de cara al primer partido y los jugadores pues tienen que llegar lo mejor posible de cara a que iniciamos en casa con nuestra afición. Según el técnico Jorge Humberto Elzarco Rodríguez, podrían haber sorpresas en el plantel capitalino que se va a mantener en gran parte suba.